A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Ha-Mim Ain Sin Kash Oh Muhammad, te hemos revelado a ti el Corán Así como también a los mensajeros que te precedieron Les revelamos sus libros Allah es poderoso, sabio A Él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra Él es sublime, grandioso Los cielos están casi por hendirse por la grandiosidad de Allah Y los ángeles glorifican con alabanzas a su Señor Y piden perdón por quienes están en la tierra ¿Acaso no es Allah, absorvedor, misericordioso? Y quienes tomaron a otros como objeto de adoración en vez de Él Deben saber que Allah tiene registradas todas sus obras Y tú, Oh Muhammad, no eres responsable de lo que ellos cometieran Te revelamos el Corán en idioma árabe Para que amonestes a la madre de las ciudades, la Meca Y a todos los que habitan a sus alrededores A todos los hombres del mundo Y para que adviertas acerca del día de la reunión El día del juicio Sobre el cual no existe duda alguna Luego del juicio Un grupo irá al paraíso Y otro al infierno Si Allah quisiera Habría decretado Que todos formasen una sola nación de creyentes Pero, a gracia a quien quiere Con su misericordia Y los iniquos que merecen el castigo No tendrán protector alguno Ni socorredor ¿Es que toman a los ídolos Como protectores en lugar de Él? Pero Allah Es el verdadero protector Y Él es quien resucitará a los muertos Porque tiene poder sobre todas las cosas Y es quien merece ser adorado Y si discrepáis Sobre algún asunto legal Recurrid a la palabra de Allah Y a la sumna de su mensajero Y sabed que Allah es mi Señor A Él me encomiendo Y a Él me vuelvo arrepentido Es el originador de los cielos y la tierra Creó esposas de entre vosotros Para que encontréis en ellas sosiego Y a vuestros rebaños también los creó en parejas Y así es como os multiplicáis No hay nada ni nadie semejante a Allah Y Él es omnioyente Omnividente Suyas son las llaves del sustento Y de la misericordia que os envía Las llaves de los cielos y la tierra Concede su sustento a quien Él quiere con abundancia O se lo restringe a quien le place Ciertamente Él es omnisciente Dispusimos para vosotros La misma religión monoteísta Que le habíamos encomendado a Noé Y que te revelamos a ti en el Corán Y que le encomendamos a Abraham Moisés y Jesús Para que seáis firmes En la práctica de la religión Y no dividáis en ella Pero a los idólatras Les parece difícil aquello A lo que tú les invitas Al monoteísmo Allah elige Para que acepte la fe a quien quiere Y guía hacia Él A quien se arrepiente No se dividieron La gente del libro Sino después De haberle llegado el mensaje Por codicia Entre ellos Del liderazgo Si no fuese Porque tu Señor Decidió un plazo prefijado Para el juicio Ya se habría castigado A los incrédulos en esta vida Y en verdad Quienes heredaron el libro La Torá Y el Evangelio Dudan seriamente Del profeta Muhammad La patria sea con él Por esto Oh Muhammad Exhorta A aceptar el Islam Y obra rectamente Como te fue ordenado Y no siga sus deseos De abandonar la difusión Y diles Creo en los libros anteriores Que Allah reveló Y me fue ordenado ser justo Con vosotros Al juzgaros Allah es Nuestro Señor Y también El vuestro Nosotros Seremos juzgados Por nuestras obras Y vosotros Por las vuestras No hay lugar A disputas Entre nosotros Y vosotros Pues ya se ha evidenciado La verdad Allah nos reunirá A todos El día del juicio Y ante él Compareceremos Aquellos que argumentan Sobre la veracidad De la religión De Allah Luego que Los dotados De intelecto Creyeron En los signos Evidentes Sepan Que sus argumentos Son vanos Para su Señor Sobre ellos Recaerá La ira Del Creador Y recibirán Un severo castigo Allah es Quien reveló El libro El Corán Con la verdad Y la justicia Y no te hizo saber Oh Muhammad Si la hora del juicio Estaba próxima Quienes no creen En ella Pretenden adelantarla Pero en cambio Los creyentes Sienten temor De ella Y saben Que en verdad Ocurrirá Por cierto Que quienes discuten Sobre la hora del juicio Están En un profundo error Allah Es sutil Y benévolo Con sus siervos Sustenta A quien quiere Y es Fuerte Poderoso Aquel que busque Obtener la recompensa De la otra vida A través de sus obras Se las multiplicaremos Pero quien solo Pretenda Obtener bienes En este mundo Sin temer el castigo En el día del juicio Se los concederemos Pero no obtendrá Recompensa alguna En la otra vida ¿Acaso los idólatras Tienen cómplices En la incredulidad Que les han establecido Preceptos religiosos Que Allah No ha permitido? Si no fuese Porque Allah Ha decretado Cuando será El día del juicio Ya se habría Decidido Entre ellos Ciertamente Los iniquos Sufrirán Un castigo Doloroso Les verás El día del juicio Aterrorizados De ser castigados Por lo que cometieron En la vida mundanal Y no podrán evitarlo Al tormento En cambio En cambio Quienes creyeron Y obraron El Corán Ninguna remuneración Alá Alá Habría sellado Su corazón Pero Alá Hace Que se desvanezca Lo falso Y prevalezca La verdad Por su designio Él es sabedor De cuanto hay En los pechos Él es quien acepta El arrepentimiento De sus siervos Y perdona Sus pecados Y está bien Enterado De cuanto Hacéis Él responde Las súplicas De quienes creen Y obran Y obran Rectamente Y les acrecienta Sus gracias En cambio Los incrédulos Tendrán Un severo castigo Si Alá Concediera En forma abundante El sustento A todos Sus siervos Se extralimitarían Con soberbia En la tierra Pero les concede Sustento Con mesura Y en su justa Proporción Ciertamente Él está bien Informado De lo que Hacen sus siervos Y es Omnividente Él es quien Hizo descender La lluvia Cuando habían Caído En la desesperación Por la sequía Agraciándoles Así Con su misericordia Él es Protector Loable Y entre Sus signos Está la creación De los siervos De la tierra Y de todas Las criaturas Que diseminó En ella Y Él Tiene poder Para congregarlos A todos Cuando lo Decida Y si Os aflige Una desgracia Ello es la Consecuencia De los pecados Que cometisteis Y Alá Os perdona Muchas faltas Por su gracia Y no Y no podréis Huir O Idólatras De Alá En ningún Lugar En la Tierra Y no Tenéis Fuera de Alá Protector Alguno Ni Salvador Y entre Y entre Los signos De su Misericordia Están Las embarcaciones Que navegan En el mar Grandes Como montañas Si Él quisiera Haría Detener El viento Y Permanecerían Quietas En su superficie En verdad Que en esto Hay signos Para todo Perseverante Agradecido Y los haría Sucumbir Ahogándolos Por sus pecados Pero Alá Perdona Muchas De las faltas Ya sabrán Quienes niegan Nuestros signos Evidentes Que no tendrán Escapatoria De nuestro castigo Lo que se os Haya concedido En este mundo Es parte De los placeres Transitorios De esta vida Mundanal Pero la recompensa Que Alá Tiene reservada En el paraíso Será mejor Y más Perdurable Para quienes Crean Y se encomienden A su Señor Aquellos que evitan Los pecados graves Y las obscenidades Y cuando se enojan Saben perdonar Obedecen A su Señor Practican La oración Prescrita Se consultan En sus asuntos Y hacen caridades Con parte De lo que les hemos Sustentado Y si son oprimidos Por sus enemigos Se defienden Cuando se cometa Un delito Pasible De la ley Del talión Aplicarla O aceptar O aceptar Una indemnización En compensación Por el daño Sufrido Pero quienes Sepan perdonar La injusticia Que se les haya cometido Serán recompensados Por Alá Y saber que Él No ama A los injustos Y quien se defienda Cuando sea tratado Injustamente No incurrirá En falta Ciertamente Los que incurren En falta Son quienes Oprimen A los hombres Y siembran Injustamente La corrupción En la tierra Estos Sufrirán Un castigo Doloroso Sabed que Alá Recompensará A quien Por tener Interesa Y resolución Es paciente Y sabe Perdonar Y para quien Alá Haya decretado El desvío No tendrá Protector Alguno Fuera de él Cuando los Inicuos Contemplen El castigo Que les aguarda Les verás Oh Mohamad Decir No hay forma De retornar A la vida Mundanal Y obrar Correctamente Podrás Verles Expuestos Al castigo Sumisos Y humillados Mirando Con temor Al infierno Entonces Miran Los creyentes Ciertamente Los perdedores Son quienes El día De la resurrección Se pierdan A sí mismos Y a sus familias Por no haberse Precavido Del tormento ¿Acaso Los incrédulos Inicuos No recibirán Un castigo Eterno? Y no tendrán Protectores Fuera De Alá Que les Defiendan Para quien Alá Haya decretado El extravío No podrá Encaminarse Jamás Obedeced A vuestro Señor Antes De que llegue El día Que no podréis Evitar El castigo De Alá No tendréis Entonces Refugio Alguno Ni podréis Negar Los pecados Cometidos Pero si Se niegan A obedecer Sabe Oh Mohamed Que no te enviamos A ellos Para hacerte Responsable De sus obras Tú Solo debes Transmitir El mensaje Cuando Agraciamos Al hombre Con nuestra Misericordia Se alegra Pero si le Acontece Una desgracia En consecuencia De lo que Hiciere Entonces El hombre Se muestra Desagradecido A Alá Pertenece El reino De los cielos Y de la tierra Él crea Lo que le clase A gracia A quien quiere Con hijas Y a quien quiere Con hijos O les concede Hijos varones Y mujeres O les hace Estériles En verdad Él es Omnisciente Omnipotente Alá No habla Con los mensajeros Directamente Sino que lo hace Detrás de un velo Como lo hizo Con Moisés O enviando Un mensajero El ángel Gabriel Para transmitirle Por su voluntad Lo que él quiera De la revelación O mediante Inspiraciones divinas Porque es sublime Sabio Te hemos revelado La esencia El Corán Por nuestro designio Tú no conocías Los libros Revelados Anteriormente Ni la fe En los preceptos divinos Pero hicimos Que él Fuera una luz Con la que guiamos A quienes queremos De entre nuestros siervos Y tú Oh Mohammed En verdad Guías Al sendero Recto El sendero De Alá A quien pertenece Cuanto hay En los cielos Y la tierra ¿Acaso No retornan A Alá Todos los asuntos Todos los asuntos A la persona ¿Acto hay En los cielos Que una luz Obedece Gracias por ver el video.